Más que vencedores, sigue creciendo. El domingo 23 de febrero, celebraremos nuestro 19 aniversario en un único servicio. Desde las 9.30 de la mañana, en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Será un evento donde recordaremos y agradeceremos a Dios por todo lo que hemos vivido y nos enfocaremos en lo que vendrá. Contaremos con sectores para niños, exposición de los ministerios y mucho más. El acceso será libre y gratuito. Ven con toda tu familia y sé parte de esta celebración.